Hacer trampa en el Kumipems no es malo, malo no quedarte en tu primera opción ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Así que si puedes, haz trampa, sí, hazla, aunque no te lo recomiendo Si estudiaste, no creo que lo necesites, porque para hacer trampa hay que ser inteligente Y estos consejos que te puedo llegar a dar y que no sé si son consejos o son malos hábitos Son para que los uses en dado caso de que no entiendas una pregunta, máximo dos Así que, debajo de tu responsabilidad, tomas estos consejos como a ti se te pegue la gana Porque yo ya te dije, no te recomiendo que hagas, así que este es más un video de ¡No deberías hacer esto! Ven, así que vamos allá En primera, no te recomiendo hacer trampa, te pueden cancelar el examen Y la mejor opción para no hacer trampa es que hayas estudiado Pero sabemos que si estás viendo este video no estudiaste, güey ¡Andrapada! No, no estudiaste Aunque realmente es importante que hagas trampa de manera ¡Codazo! Es que también tú, ¿para qué te pones ahí, güey? Se me olvidó que les estaba diciendo Sí, si se lo preguntan, está bien, está bien, ya está viejita Como les decía, hay que hacer trampa de manera inteligente La opción que yo más recomiendo es la de hacer trampa sin hacer trampa Bien pensado, Woody ¿Cómo en carajos vas a hacer trampa sin hacer trampa? Es realmente más fácil de lo que parece La opción que yo utilicé cuando hice el examen del comité Fue literalmente acercarme al profesor que me estaba aplicando el examen Y preguntarle mis dudas del examen Tenían que hacer obviamente dudas que yo sí tuviera Y hacer parecer que yo era tonto Así la persona que me iba a ayudar, el profesor Decía, ¡Ay pobrecito! Este güey es tonto, lo voy a ayudar Y no es que te den la respuesta Porque es raro que te den la respuesta correcta Así como de, ¡Ay güey, es esta! Que sí llega a pasar, y debes tener suerte para eso Pero, sí te llegan a ayudar a descubrir cuál es la respuesta correcta A descartarla Entonces, sí, ahí ya podrías tener una manera de hacer trampa sin hacer trampa Y que te den mínimo una respuesta de 128 Una cosa que sí no te recomiendo así nada, 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 nadota hacer Es copiar En verdad copiar es algo que no te recomiendo, pero para nada Porque por si no lo sabías El comibes tiene varios exámenes, tiene varias versiones Entonces, se supone que te acomodan dentro del salón para que estés enfrente y a los lados Y atrás de personas que tengan un examen diferente al tuyo Que de esta manera evitan copiar Entonces, si de repente dices, ¡Wey! El de adelante se ve que le sabe, le voy a copiar Seguramente te va a salir mal Entonces, recuerda y repite conmigo No hay que copiar ¿Por qué? Porque si copio, no solamente me pueden cachar Me pueden anular el examen y además no serviría de nada Porque tus respuestas estarían mal Aunque realmente otra opción es sacar el teléfono Utilizar tu teléfono para contestar el examen Podría ser una opción Es complicado Probablemente te cachan Y probablemente te anulen el examen Pero no deja de ser una opción Nada más que sí tienes que ser demasiado, demasiado hábil Para que nadie te cache Para que no vean que sacaste el teléfono Básicamente te estarías entrenando Para ser un tipo Iba a decir Yakuza Pero no, eso es otra cosa Bueno, al caso A un maleante Pero uno chiquito Pasó un niño y se me quedó viendo raro Seguramente ya vio que estoy gordo Entonces Ya que dejamos claro que copiar no es una buena idea Quiero que sepas que todas las formas En las que se te ocurran que podrías copiar Todas, absolutamente todas Son una mala idea En general, no deberías hacer trampa En verdad, solo pones en riesgo La oportunidad que tienes De entrar a una prepa Si no estudiaste O sientes que no hiciste lo suficiente Para poder quedarte en tu primera opción Confórmate con el lugar en el que te quedes En verdad, confórmate E intenta el examen el siguiente año O sea, no me refiero a un conformismo de Ah, me da igual No, es un conformismo con el resultado Negativo o positivo que hayas tenido Y si fue negativo Tienes siempre la oportunidad De repetir ese examen al siguiente año Siempre tienes esa opción Nada más asegúrate de ahora sí estudiar O hacer lo que hayas creído que no hiciste ¿Sabes? Está haciendo mucho aire A ver si no se caen las camisas Pero sí, en general No te desanimes O sea, síguelo intentando Recurrir a medidas desesperadas Como hacer trampa en el examen Es ponerte el pie a ti mismo O sea, en verdad Es hacer Es echar a perder Tus valores Que bueno, los valores dan un poco lo mismo Pero sí pones mucho en riesgo La oportunidad De en verdad hacer bien las cosas Es eso Pones mucho en riesgo Ese tipo de cosas Y la verdad solo deberías plantearte Es correcto lo que estoy haciendo Es correcto ¿Voy a estar bien si hago trampa en el examen? Nadie me va a cachar Porque te pueden cachar Y ya te lo repetí mil veces Te quitan el examen Y te quedas sin la oportunidad De estudiar La universidad O la prepa Así que Haz trampa ¿Qué más da? ¿Quién te va a detener? Nadie Nadie te detiene Nadie te va a decir nada Nadie te va a juzgar por eso Porque realmente a nadie le importa Como a este video A nadie le importa El que te hagas trampa Tampoco le importa a nadie A la UMNAM no le importa Si te descubre Te quita el examen Y ya está Queda en el registro Que tú fuiste el que hizo trampa Y te quitaron el examen Pero realmente a nadie le va a importar Y si te quedas En tu primera opción Por haber hecho trampa Tampoco a nadie le va a importar Simplemente te van a felicitar Y quedará en ti El sabor amargo de ¿Me quedé en mi primera opción? ¿Pero a qué costa? A un costo muy vil Y le quité la oportunidad A alguien que probablemente No hizo trampa Y se esforzó muchísimo Pero pues Son issues que tú vas a tener Si haces trampa Pero bueno Creo que hasta aquí voy a dejar este video Realmente no esperaba hacerlo De esta manera Ni que fuera así Tan así como fue Pero bueno Esas son las consecuencias De haber acabado la universidad Y no tener chamba Y tus papás no te quieren Haciendo nada en la casa Así que Mira Felicidades Me convertí En el chacho de la casa Triste Así que Spoiler Estoy haciendo tiempo Entre comillas Estoy haciendo tiempo Para que dure el video 8 minutos En los próximos días Espero Hacer más videos Tipo vlogs En los que Planeo Mostrar Cómo Consigo chamba Cómo busco chamba Y qué voy a hacer Para chambear Porque resulta Y acontece Que es importante Que yo chambear Y con esto Quiero demostrar Que no por tener Una carrera Significa que vas a lograr Tener trabajo rápido Y eso es para Los padres de familia Que creen eso Los que estudiamos La universidad Lo sabemos Es como muy claro Pasamos de universitarios A desempleados Así Pero bueno Creo que es hora De decirles adiós Ya lo dije Chaito El video dura 6 minutos Con 52 segundos Lo que significa Que me hace falta Tiempo para llegar A los 8 minutos No es una regla No necesariamente Tengo que llegar A los 8 minutos Simplemente yo quiero Llegar a los 8 minutos Así que les voy a mostrar A Juan Alberto Crustacio Pérez Estrada Michelin Alias el Glue Que es mi pez Es un pez beta Está chiquito Se llama Juan Alberto Realmente se llama Como se me da la gana Llamarlo en el momento No tiene nombre Tiene mil nombres O sea Es el mil Es el mil identidades Pero sí Él es Juan Alberto Coyici Coyici Nada Nada Tú muy bien Juan Alberto Mira posando Hermoso Precioso Qué galante Qué hermoso Qué hermosura De pescadillo Mira qué bonito Qué bonito está Y además su colita Se le está poniendo De color azul O sea Antes era como negra Y ahora es de color azul Y le gusta platicar conmigo O sea Generalmente platica conmigo Chismea Me da ideas Su agua está turbia La enturbece muy rápido Tiene apenas Una semana y media Con esa agua Y ya la tiene Tiene turbia Vea Juan Alberto Que te gusta enturbear Tu agüita Dice que sí Míralo Pero le encanta Platicar conmigo Cuando me vengo Cuando me acerco Se viene hacia acá Se viene siempre hacia acá Lo tengo ahorita Sobre una De estas Porque no tengo otra cosa En donde echarlo Y también tengo una planta De color morada Es esta hermosa O sea Tiene pelos De color morado Y también tengo un viejillo Tengo un viejillo Está hermoso O sea Esta planta está muy chula La verdad Pero sí Juan Alberto El viejillo Y la plantita morada Que no tiene nombre Pero este es el viejillo Sí Ya creo que dio para 8 minutos Adiós